Dice que uno de los sectores que pues de la mano del mayor crecimiento económico que se ha observado en los últimos meses ha crecido, ha tenido buena respuesta en la industria de la tecnología de la información, un crecimiento pues arriba de lo que está creciendo la economía. Mencionábamos que el rato que presentó el día de hoy del INEGIS de 3.4% al tercer trimestre. Bueno, pues la industria, el sector de las tecnologías de la información viene creciendo a una velocidad de 5.7%. Para platicar de este tema nos acompaña y nos da mucho gusto saludarlo al doctor Ricardo Sarmeño, director general y fundador de Select. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Rogelio, gusto en saludarte. Pues buenos números, buen momento para la industria de la TI. Sí, sin duda. Bueno, ya mencionaste que la economía nos está sorprendiendo y también esta industria que como bien dices cerró al tercer trimestre con 5.7% de crecimiento. Sin duda, adentro de estos negocios traemos obviamente negocios que están creciendo mucho más, entre ellos los prestadores de servicios que incluye la nube y los operadores creciendo alrededor de 8%. Sin duda, pues señalando que hay una transformación muy importante de este mercado hacia servicios en la nube. Claro, el boom de datos que se ve en muchos negocios, en muchos sectores, pues requiere de estos servicios en la nube, ¿verdad? Sí, fíjate que con la inteligencia artificial se están acelerando la demanda de servicios en la nube y los centros de datos están invirtiendo en México. Querétaro se ha convertido en un hub. Hay un crecimiento impresionante de las áreas destinadas y la capacidad de suministrar energía a centros de datos en México por los líderes de esta industria. Entonces, va a venir acelerando en la medida que nosotros usamos estas herramientas fabulosas. Sí, y esto, Ricardo, este movimiento, esta mayor inversión, ¿ha implicado mejores, digamos, que productos, paquetes para las empresas de todos tamaños a costos más asequibles? Sí, bueno, el movimiento a servicios en la nube se da como la oferta de cómputo, almacenamiento, programas a través de Internet en un esquema de servicios de suscripción donde pagas cuando usas los servicios, o sea, servicios bajo demanda. Eso trae costos mucho menores que tener una infraestructura propia donde no solamente tienes que invertir en servidores, en almacenamiento, en redes internas, sino sobre todo en talento, el talento especializado para operar todo esto y las condiciones para que no se caiga la infraestructura, buena electricidad y fuentes alternas. Entonces, los servicios en la nube han venido a bajar las barreras de acceso a estos servicios tecnológicos y sin duda son convenientes para todo tipo de empresa y consumidores. Ricardo, nos comentabas en esta charla al inicio que Querétaro ha tenido, pues, una atracción importante de este tipo de proyectos de los data, de los centros de datos. ¿Tú ves otras plazas del país que podrían aprovechar, pues, esta ola de inversiones? Bueno, Querétaro es un hub, ya se concentraron ahí porque hay condiciones muy importantes. A diferencia de la Ciudad de México, no es una zona sísmica, pero también tienes, obviamente, Jalisco, Guadalajara y Monterrey, como otros de los lugares donde se están instalando, pero Querétaro, pues, ya agarró una dinámica que es súper importante, ¿no?, por estas condiciones que tiene la ciudad. Claro. Ricardo, en este desempeño que tiene la industria de TI, ¿tú ves más compras, más interés por parte de las pymes, de digitalizarse, de entrar a estas nuevas tecnologías? Sí, obviamente, las pequeñas y medianas empresas que tienen recursos, ¿no? Entonces, hay un mundo de pymes especializadas, las empresas de servicios profesionales, consultoría, contadores, abogados, que son pequeñas, pero que tienen uso intensivo de estos servicios tecnológicos. Lógicamente, si me voy al otro lado opuesto de la moneda, donde tienes restricciones importantes de recursos, por ejemplo, las tiendas, las misceláneas, ¿no? Claro, sí. Ahí hemos visto un avance muy importante en el uso del smartphone, o sea, de los teléfonos inteligentes, que ya le están brindando la posibilidad, pues ya nos dimos cuenta todos, ¿no? Incluso los que nos atienden, los técnicos de mantenimiento, plomeros, etcétera, que ya están cobrando con el celular. Los pagos móviles les han brindado la posibilidad de tener pagos que anteriormente exigían efectivo. Entonces, yo creo que los que tienen menos recursos están utilizando el celular, con aplicaciones móviles, incluso gratuitas, y entrando a este mundo. Sin duda, el tema de los recursos es una barrera, pero también en la informalidad, ¿no? Claro. Hay un mundo de negocios que prefieren el efectivo, ¿no? Sí, estar en la informalidad. Pero incluso esos negocios deben de estar usando los celulares para administrar mejor su negocio, ¿no? Sí, claro. Claramente puedes comprar mejor. Claro. O sea, tú puedes entrar a internet y buscar mejores precios y comprar en internet. Sí, ya es un hábito normal de muchos consumidores, por supuesto. Ricardo, tú eres un gran conocedor de la industria de té y por muchos años nos hablabas de la búsqueda de talento. ¿Tú qué le recomendarías a los jóvenes que están buscando elegir una carrera en estos momentos y a partir de estas oportunidades que se presentan en el sector? Fíjate que estamos haciendo un estudio de la oferta y la demanda de talento digital y hemos detectado brechas muy importantes entre la demanda y la oferta, particularmente de los egresados que están saliendo. analítica, ciencia de datos, ingenieros de datos, que son ingenieros de software con una especialidad en la gestión de datos, obviamente ciberseguridad. Estos son las demandas más altas en el área tecnológica, pero también ves en el área de mercadotecnia, redes sociales, marketing digital, y el vendedor de soluciones. De aplicaciones, ¿verdad? Los jóvenes, bueno, ya estamos viendo que los programas de las universidades están tratando de cerrar esta brecha, son buenas noticias. Los jóvenes tienen que entrar a entender que la oportunidad más importante es el que desarrolla y el que aprovecha los datos. Sí. Para ayudarle a las empresas y al gobierno a tomar mejores decisiones, ¿no? Por supuesto. Pues Ricardo Cerbeño, un gusto como siempre que nos acompañes, que platiques con nosotros, director general y fundador de SELEC. Que tengas muy buen fin de semana, Ricardo. Igualmente, Rogelio. Saludos a Darío. Claro que sí, de tu parte. Hasta luego. Gracias.